En 1972, la NASA lanza la sonda Pioneer 10, siendo la primera nave que atravesó con éxito el cinturón de los asteroides y que llegó hasta Júpiter durante su paso por el planeta, logró proporcionar las mejores imágenes hasta la fecha logradas de la atmósfera del planeta Júpiter. Júpiter todavía no se consolida. Júpiter tiene una atmósfera de metano. Tiene un centro que todavía está incandescente. En el Ecuador hay una mancha que es, digamos, de diámetro, 10 veces el diámetro de la Tierra y que es, háganse ustedes de cuenta, que está en erupción constante. Y esto fue parte de la información que arrojó este pionero 10. No obstante las altas temperaturas de la superficie, digamos, de la parte alta de la atmósfera, que es una superficie muy, muy caliente, y fíjense, el único planeta del Sistema Solar que genera un poquito de luz es Júpiter. Todos los demás planetas reflejan la luz del Sol, pero Júpiter, aparte de que es el más grandote y refleja la luz del Sol, también emana su propia luz por esta mancha que tiene justamente en el ombligo del Ecuador y que es una mancha enorme.